A pocos días de celebrar el Día de las Madres Nicaragüenses, los mercados de Managua se muestran abarrotados de opciones para rendir homenaje y demostrar amor a las reinas de los hogares. En las flores de Sofía específicamente nos preparamos con arreglos naturales, los precios son variados, fíjate que tenemos desde una ronza que te cuesta 100 Córdoba a más, un arreglito de docena, un arreglito de media docena. Desde hermosos arreglos florales hasta gran variedad de sabores y diseños de pasteles son algunas de las propuestas de los comerciantes del mercado Roberto Huembes, para que los hijos y nietos honren a la persona que les dieron la vida, amor y comprensión. Los precios varían, mira, todo en dependencia porque si quieres las flores en moño o menudeado es un costo, si quieres en arreglo es otro costo. Tenemos rosas, tenemos también margaritas que son las que se las llevan a las madres ya a los cementerios, por decirlo así, y también tenemos arreglos para madres que están con vida, que los hijos les regalan. Los descuentos y promociones son parte de las ofertas de los mercados capitalinos, que son lugares de gran actividad comercial que se caracterizan por ofrecer precios accesibles. Sí, les ponemos ahí la leyenda que ustedes quieran, la dedicatoria que ustedes quieran, de lo más bonito. Los invitamos para que los visiten aquí en el mercado Roberto Huembes a celebrar el día de las madres con un delicioso pastelito. Los peluchitos, accesibles los precios a 40, las tazas las tenemos a 50, los peluchitos a 100, los globitos a 25, 40. En los ocho mercados de Managua existe una gran variedad de opciones de regalos para las mujeres que dan la vida y amor incondicional, así como promociones y descuentos en este mes de las madres. Con imágenes de Guillermo Quirós para Crónica TN8, Janet González.